Hasta el octavo juzgado de garantía llegaron los representantes del Partido Socialista para hacer efectivo su anuncio. Con la firma del timonero Osvaldo Andrade, el PS presentó una querella por cohecho contra quienes resulten responsables. Pensamos que puede haber delitos como soborno, cohecho, bueno, desde luego fraude al fisco, también eventualmente la vulneración de los límites de gastos electorales. Una iniciativa que el resto de los partidos de la nueva mayoría no apoyó, el oficialismo pretende mantener por caminos separados el trabajo del Ministerio Público y la agenda legislativa. No entiendo bien cuál es el sentido de la querella. Lo que está en la justicia sigue en la justicia y la necesidad de transparentar los financiamientos de campaña van por una línea distinta, legislativa. Dejemos que las instituciones funcionen y funcionen tranquilas, libres de toda interferencia política. El gobierno también tomó distancia del PS. Es una decisión adaptada en el marco de la autonomía de un partido político y el gobierno lo que está haciendo es garantizando que efectivamente las instituciones que están a cargo del esclarecimiento de estos hechos actúen en el marco de su autonomía y cumpliendo con el mandato legal. Desde Londres el director de la institución negó haber recibido presiones políticas a raíz de las críticas a las diligencias llevadas a cabo la semana pasada. En ningún caso. Hay muchos casos, incluso este mismo año, en donde se ha procedido de la misma manera. El presidente del PS también arremetió contra Andrés Velasco, quien en una entrevista al diario Las Últimas Noticias aseguró que Osvaldo Andrade es uno de los más connotados exponentes de la vieja política del golpe, de la crítica destructiva. La política en la que yo me formé no había ni boletas, ni facturas falsas, ni truchas. Si ser parte de la nueva política es andar hablando de la nueva política como un eslogan, pero a la hora de los que hubo no cumplir con esos mínimos, tenemos un problema. Yo prefiero esa otra. Diputado, a propósito de las comisiones... Además, perdón, en la vieja política dábamos la cara, no nos escapábamos fuera de Chile. Y al final del día es casi un poquito la del matón del barrio. Yo creo que el señor Andrade debería preocuparse de legislar, que para eso le pagan todos los chilenos, en vez de estar en un show mediático permanente. Polémica arista del caso Penta en la que el Partido Socialista entra de lleno, mientras que el gobierno trabaja en una agenda legislativa para modificar el financiamiento de la política. Barbara Vial, CNN Chile.